¡Clear Pipe Cruise! Aquí hay tres solecitos más Bueno, vamos a conseguirlos rapidísimo ¡Let's go! El primer sol o la primera estrella Básicamente van por la tubería de arriba Y aquí lo tienen Listo y hecho Bueno, a por el segundo sol Bueno, aquí tenemos la segunda estrella de plata O el segundo sol felino Bueno, este es un poco complicado de una que entras Porque salir es complicado Pero bueno, vamos a salir de aquí Lo que tienen que hacer para conseguir El tercer sol o la tercera estrella de este nivel Es lo siguiente Presionen el botón Y suben rapidísimo Hasta llegar a ver los bloques que están arriba Y bueno, y ahí consiguen la estrella ¡Hup! Justo aquí Bueno, ya tenemos las tres estrellas de este nivel Vamos al que sigue Los últimos tres soles que nos faltan Se encuentran en la fortaleza de Pum Pum Y para ser la fortaleza de Pum Pum Está complicado Aquí en la fortaleza de Pum Pum Están los últimos tres soles de este fangame O al menos de esta versión Pero bueno Aquí se encuentran los últimos tres soles Así que nada Vamos a ver Si los conseguimos Sin tanta frustración en la cabeza Pero bueno Ignorando eso Vamos a buscarlos Let's go Aquí tenemos La primera estrella de plata Bueno Esta es complicada Pero no mucho Pero bueno Seguimos La segunda estrella Lo que tienen que hacer básicamente Es esto ¡Jerónimo! ¡Bum! Aquí está la segunda Bueno Al principio cuesta mucho encontrarla Pero ya de una que lo consigues Pues lo consigues Pero bueno Seguimos Aquí está la tercera estrella de plata O en otras palabras El tercer sol felino De esta fortaleza Y bueno Ya con eso tenemos No solo todas las estrellas de este nivel Sino todas las estrellas de El fangame Bueno Aunque se le dice soles Pero son estrellas Así que no importa Pero bueno Y bueno pues Esas serían todas las estrellas Plateadas De este fangame Esas serían Todas O todos los soles felinos De el fangame Esos serían todos Básicamente Esos soles Se requieren Para desbloquear Las tuberías O sea Las tuberías Que tienen números La fortaleza de pum pum O también El cohete Que te lleva A otra zona Distinta Básicamente Los soles son para desbloquear Zonas Diferentes O sea Para desbloquear Más zonas Del fangame Y bueno pues Y bueno pues Yo creo que ya tienen Todas las ubicaciones De las estrellas O soles De este fangame Y bueno Ya tienen demasiada Información Con este video Pues nada Señores y señores Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Bonus De Super Mario 2 de World Espero que Os haya encantado Muchísimo Si así ha sido Ya sabéis Darle Un super Like A este video Que es super gratis Suscribiros A este canal Si no lo estáis Para ver más Contenido Gamer Recordar Que podéis Dejar comentarios Re bonitos En la caja De comentarios Y recordar Como de costumbre Que soy El super Gamer 64 Despidiéndome Y en caso De no Volvernos A ver En mochisisisisisisisisimo Tiempo Nos veremos En el próximo Video O ¿Suscríbete? 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 Gracias por ver el video.